Soy Stacy y ella era duquesa Margaret. Cuando nos conocimos hace dos años, nuestras vidas dieron un vuelco. Yo me casé con el príncipe Edward y Margaret empezó a salir con mi amigo Kevin, pero al final la distancia se impuso entre ellos. Por eso he vuelto a mi antigua pastelería para ver cómo está. Lo he superado. ¿De verdad? Sí. Margaret nos necesita a su lado. Stacy, cuánto me alegra verte. No íbamos a perdernos tu coronación. Te traigo una sorpresa. ¿Te parece bien que estemos aquí? Mi corazón no se equivoca. Sé que lo vuestro es muy especial. ¡El azúcar! Yo lo puedo. ¿Puedo hacerlo? Nos vamos a abrir. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Antonio, creía que llegaba mañana por la mañana. ¿Qué rollito te llevas con Antonio? Nos conocemos desde siempre. Sabe que puede contar conmigo para lo que necesite, cuando lo necesite. Kevin y yo ni siquiera hemos hablado de lo que ocurrió entre nosotros. Y con la coronación, no sé si podremos hacerlo. Ninguna idea. ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Otro intercambio. Necesitas tiempo para hablar con Kevin. ¿De verdad pensáis que es factible? ¿Otra vez? ¿Aceptas entonces? ¿Lo habéis hablado ya con Kevin? Si ella accede, yo también. Último retoque, sonidos. Me siento rara. Aún mejor que la otra vez. Se lo contaré en cuanto haya acabado. Qué pensativa. Ah, sí. Porque un paseo al día todo lo alivia. ¿Cómo pueden estar separadas dos personas que se miran así? Con ustedes, Lady Fiona Pembroke. ¡Móvenmo! Oh, qué papada. Esta no. Vamos allá. Os presento mi prima Fiona. Dios bendito, hay tres idénticas. Si la panadera lo hizo, yo también. Seré reina. Costadles la cabeza.